Demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Y si vivimos Para él vivimos Y si morimos Para él morimos Sea que vivimos Sea que vivamos O que moramos Somos del Señor 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 Y si vivimos Y si vivimos Para él vivimos Y si vivimos Y si vivimos Y si vivimos Y si vivimos Para él morimos Y si vivimos Oh, que moramos, somos del Señor, somos del Señor Música Música Y si vivimos, para Él vivimos Y si morimos, para Él morimos Sea que vivamos, o que moramos Somos del Señor Somos del Señor Somos del Señor Somos del Señor Aleluya Música 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 Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama Que me ama con su tierno amor Que me ama, que me ama Que me ama con su tierno amor Aleluya Música 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 Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón, Señor Que sea por toda la vida Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Aleluya Dame un nuevo corazón, Señor Te lo pide el alma, mi guía Dame un nuevo corazón Que sea por toda la vida Dame un nuevo corazón, Señor Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Aleluya Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón, Señor Te lo pide el alma, mi guía Dame un nuevo corazón, Señor Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón, Señor Que sea por toda la vida Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Aleluya Dame un nuevo corazón I am human, I am just a man Help me believe what I could I hold an eye on Show me the stairway I have to glide All for my shape Teach me today, one day at a time One day at a time, see Jesus That's all I'm asking for you Help me today, to do everything That I have to do Yesterday's gone, say Jesus And tomorrow, I'll never be one Help me today, show me the way One better time Music 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 Whoa Tú ya viviste, entre los hombres Tú sabes, Señor, que hoy este apelo es mucho el dolor Hay mucho egoísmo y mucha maldad Señor, por mí yo quiero vivir un día a la vez One day of the times in Jesus That's how I ask it for you Help me today to do everything that I have to do Yesterday's gone, say Jesus And tomorrow I'll never be one Help me today, show me the way, one day of the times Help me today, show me the way, one day of the times Aleluya Aleluya Celebrándote Amar cautivo, libertad de la condenación Una bestia yo, peregrino, cautivado en la guerra cerró Libertad de la condenación, ahora es el marco de la triste Ahora vivo alegre, cantándole al Señor Ahora vivo alegre, cantándole al Señor Mi vida peregrina, muy pronto pasará Y alegre con tu sangre, mi alma cantará Y alegre con tu sangre, mi alma cantará Libertad, libertad de la condenación Es aquella, aquella del Salvador Libertad de la salvación, cautivo Libertad de la condenación Ahora vivo alegre, cantándole al Señor Ahora vivo alegre, cantándole al Señor Mi vida peregrina, muy pronto pasará Y alegre con tu sangre, mi alma cantará Y alegre con tu sangre, mi alma cantará ¡Aleluya! ¡Aleluya! Unido en tu nombre unido Por este mundo, paz y amor, tendremos unidos, siempre al unido, tomados de la mano, iremos por este mundo, cantando al amor. La gloria del Señor en ti resplandecerá y el mundo se llenará de amor y de paz. Unido, unido, en tu nombre unido, por este mundo. Paz y amor, tendremos unidos, siempre al unido, tomados de la mano, iremos por este mundo, cantando al amor. La gloria del Señor en ti resplandecerá y el mundo se llenará de amor y de paz. De amor y de paz La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertad. Si el diablo coca tu corazón y te dice deja entrar. Dile no, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti. Dile no, Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti. ¡Aleluya! Dile no, Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti. ¡Aleluya! ¡Gracias!